Esta es una salida analógica de una calidad media. Tiene un USB, ¿vale? Para conectarlo. Está clarísimo. Y ahora que empezamos ya a ver cosas, mira. Vamos ahí. Por ejemplo, tú ves esto que pone... A ver si lo puedo enganchar. R, G... Sí, R, B, G. Sí. Red. Blue. Blue. Los tres colores básicos que conforman la señal de vídeo y de luz. Y esta es la calidad analógica máxima. Máxima. Porque están mandando la señal de la televisión separada en sus colores básicos. Básicos, sí. Ya no por luminancia y crominancia, sino que además está separando lo que compone el color, que es el rojo, el verde y el azul. Entonces sería otra buena opción, ¿no? Con esto se podría ver alta definición en analógico. Vale. No es lo mismo que esto, que sería digital. Claro, es otro estilo. Estamos viendo en analógico. Es la máxima calidad en vídeo analógico que se puede dar y es la única que puede dar alta definición. Alta definición. Con lo cual, si no tuviéramos un televisor con HDMI o no tenemos el cable o la caja no tiene HDMI, siempre podríamos... Podemos sacar la señal así. Sí, pero hay más. Veamos, si nos damos cuenta al lado, a otra hilera de conectores, ahí, ¿vale? Vale, tenemos... Vemos arriba R y L. Izquierda y derecho de audio. Exactamente. Es la salida de audio. Y el vídeo. Y el vídeo. Vale. Quiere decir que tenemos todas las salidas posibles analógicas. Vídeo, que sería pillo compuesto, es decir, compuesto quiere decir que está compuesto por todo. Exacto. Aquí no hay separación de iluminancia ni crominancia, ni la crominancia está separada en color. Peor calidad que la anterior. Esta es la calidad... Más bajita. La más bajita que se puede dar es señal de vídeo. Típica, pues, para ver un vídeo con una resolución... Normal. Normalita de los que se descarga, sin mucha historia, verlo en un televisor normalito. Vale. Jamás. Esto sería buena idea conectarlo a un televisor de alta definición, porque se veía fatal. Por IC, como hemos dicho, que separando iluminancia y crominancia, sería medio aceptable. Por RGB, sería fantástico. Sí. En un analógico, tremendo. ¿Vale? Vale. Pero aquí, por ejemplo, no hay HTTP. No. Entonces, trabajaríamos con una buena señal, pero en analógico. Esa diferencia entre los dos. Entonces, recordemos, básicamente, las cajas pueden ser de varios tipos. Pues, primero, cajas. Si me pasa una pequeñita, caja para discos de 3,5, que son las cajas que llevan. Bueno, estos son de 2,5. No, ya, ya. Por eso te estoy diciendo que me den la cajita. Porque caja de 3,5, que son los discos duros que están dentro del PC, que independientemente que sea multimedia o no, puede ser aproximadamente así. Y luego están las cajas para discos duros de 2,5 pulgadas, que son los discos duros que están en los portátiles habitualmente. Sí. Que fíjate que son los idóneos para llevar a cuesta. De hecho, mira la caja, el tamaño que tiene. Es decir, lo vamos a poner aquí. Es súper pequeña. Es muy pequeñita. Las cajitas estas, lo finitas que son, lo ligeras que son. Muy chulas, ¿eh? Las conexiones, claro, esto no le esperes poner muchas conexiones, porque no tiene gracia ponerle muchas conexiones. Aquí lo vemos. USB. Tiene una conexión de USB, ¿la ves? Sí. Y la alimentación va por el mismo cable de USB. O sea, que no necesita dos cables. Dos cables, es uno con una Y. Exacto. Fíjate, de aquí saldría un conector que va a dos terminales de USB. Ajá. Es decir, para que funcionen bien hay que enchufar los dos. Los dos. Uno le da la alimentación y el otro le da los datos. Vale. Pero bueno, lo bueno que tiene... Que hay uno que nada más que neva uno y otro que lleva la corriente y el USB. Lo otro que lleva un transformador aparte. Y es de todos los gustos. Hay incluso discos duros multimedia de este tamaño. Ajá. ¿Entendido? Pero lo importante de esto, más no lo volvemos a la cámara ya normal, es que es un disco duro en el que hoy día por lo menos puede tener 160 o 150 gigas. Y haces así. Y te lo llevas a cuesta. Y llevas toda tu información en este pequeño disco duro. Devuélvelo, devuélvelo. Te lo quiere quedar ya, ¿no? Algo que no puedes hacer con esto, que parece que has pangado algo en algún lado. Y vas... Yo te digo. Con estos hijos que te registran, ¿sabes? Sí, porque eso no pasa muy desapercibido. Por eso. Entonces, no se tiene que complicar mucho la vida con las cajas de los discos duros por dos cosas. Primero, porque hay para todo lo gusto. Sí. O sea, grandes, pequeñas, medianas, bonitas, tea, resistente a golpe, no resistente a golpe. La mía no era resistente a golpe. Pasamos... Sí, eso ya algunos ya sabrá lo que ha pasado, pero algún día lo contaré. Haré un blog en YouTube y diré lo que sentí yo el día que me tiró el disco duro multimedia con 750 gigas de mundo digital, escalera abajo. Va a explotar el tema, ¿eh? Sí, es que el disco duro fue el que explotó. Ya el próximo que me compraba va a ser unos discos duros que hay para tanque. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Bueno, pues hasta ahí, ¿entendido? Sí. Luego, si van a la opción de multimedia, pues ya saben lo que tienen que hacer, elegir distintos tipos de salitas. Siempre yo tendría a que tenga HDMI, porque hay discos duros que combinan dos tipos. El analógico más el HDMI, los hay. Eso sería lo mejor. Y la sorpresa mejor que se le puede dar es que una caja de discos duros, una caja vacía sin el disco duro, por ejemplo, esa chiquitita de B-Mob que hemos visto, estamos andando de que prácticamente suele costar 15 euros o cosas así. ¿Verdad? Sí. Bueno, Patricia, como nuestros compañeros hacen muchas señales que nos estamos pasando de largo de la sección, nosotros hasta aquí acabamos la información de hoy sobre los discos duros. Y de camino también les digo que acabamos aquí, en el mundo digital, y que nos veremos la semana que viene, ¿no? Con más cositas. Más cositas, más cacharritos, más entrevistas y, bueno... Cosas curiosas. Cosas curiosas. Y a ver si podemos traer algún animalito, de verdad. Venga. Se lo tengo que decir, Guillermo, ¿vale? Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias. A ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Yo me voy con un chato. Sí, tú, ve guardándolo, anda. Sí, yo me voy. Y no te lo lleves. Y hasta la semana que viene, que nos vemos aquí en Mundo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!